Hola amigos y amigas, el día de hoy después de dos días de su lanzamiento, perdón por la tardanza la verdad, tuve que hacer ciertas cosas, hay exámenes de la secundaria, proyectos, etc. No tenía tiempo libre, pero pues como hubo un gran puente, me di a la tarea de pues obviamente estudiar, pero aparte pude grabar la nueva temporada OG de Fortnite. Y más que una temporada, yo no la siento como una temporada, la siento como un modo de juego por tiempo limitado, ya que solo estas temporadas, porque van a ser 6 temporadas, en las que vamos a transcurrir en tan solo un mes. Porque así es, todo lo que viene a ser la temporada 5, 6, 7, 8, 9 y la temporada X de Fortnite capítulo 1, se van a transcurrir en tan solo un mes. Entonces pues bueno, vamos a tener un mes para disfrutar del capítulo 1 y la nostalgia, a continuación les voy a dejar el trailer, bueno, el inicio de temporada OG. ¿Qué les puedo decir? Excelente trailer y pase de batalla que cuesta 950, yo no tengo pavos, me hacen falta 50 pavos, pero vean aquí está la skin de Omega Rock, la skin de Lince fusionada con la Renegada y Caballero Espectral. Bueno, quiero ver hasta qué página puedo conseguir los 50 pavos, bueno, los 100 pavos, para mínimo, este, comprarme el pase de batalla, porque, ah, miren, hasta el nivel 34 los puedo conseguir. Bueno, es cuestión de jugar, ¿no? Pero, ah, yo creí que esta skin iba a estar en el pase de batalla, la skin del paquete de líder del equipo cuervo, yo pensé que iba a estar en el pase. Y por solo 4 skins, 950 al pase, como que no me termina convenciendo, ¿eh? Yo mínimo hubiera rebajado hasta 800 pavos, pero, pues, se te incluye buenas skins y a la vez son fusionadas. Pero ahora el dilema, como lo amerita la ocasión, ¿qué skin me puedo poner OG? Puede ser esta es la más OG que tengo, es la más OG, pero tengo una skin exclusiva de Fortnite, de Fortnite, que salió con un Xbox morado, que te trae una skin, ah, es esta, es esta mera. Entonces, voy a usar esta skin, pero, aparte, yo creo que, como es edición limitada, va a ser la skin representativa de gameplays o del canal de Fortnite. Entonces, o sea, un ejemplo, varios youtubers, creadores de contenido, tienen su propia skin. Entonces, yo creo que, para nosotros, va a ser nuestra skin de Vertex. Si no me equivoco, creo que ese es su nombre, pero va a ser esta, ¿no? Bueno, muy pocas personas la tienen, no creo que más creadores de contenido la tengan o la suelan así como que usar, ¿no? Pero yo creo que, como casi nadie la tiene, es exclusiva. Y yo creo que va a ser la skin del canal que va a anunciar, a presenciar los gameplays de Fortnite. Nos ponemos musiquita OG y tenemos conjunto OG. Uy, pero bueno, aquí, bueno, vuelta a los orígenes, que ya me la acabo de poner. Y, pues, bueno, como también lo amerita la situación, vamos a jugar con construcción. Perdónenme, cuando use la construcción, si me ven algo malo, un poco tonto para construir, dime chance, o sea, desde que quitaron la construcción, no juego con construcción ya. ¿Qué? ¿Cuándo quitaron la construcción? Fue en la temporada de la guerra, ¿no? ¿Cuándo fue esa temporada? Creo que por el 2021 o 2022. No recuerdo, pero ya pasaron ciertos años, desde que dejé de jugar con construcción. Entonces, vamos a poner aquí, no, cero construcción, no. ¿Dónde está con construcción? Aquí está, ya la acabo de ver. No, ¿qué estoy haciendo? Que con cero construcción, no. Ah, es que me estoy confundiendo, ¿eh? Se me está revolviendo por la emoción del capítulo 1. Ya ni les dije, pero la lobby es como si fuera la lobby original. Pero bueno, me ignoren todos los modos de juego que he jugado, pero aquí está. Fortnite Battle Royale con construcción. Porque lo amerita la situación. Nos colocamos aquí en llenar y con construcción en escuadrón. Ya saben que yo normalmente siempre suelo jugar en tríos o en escuadrón. Entonces, ya algún día de estos voy a jugar en solo. Para disfrutar más. Pero vean, hasta la tienda cambió, se me olvidó decir eso, con las skins OG, el Caballero Rojo, la Bombardera. La skin de Omega Rock es una skin bellísima. La verdad, yo creo que por estas skins fusionadas, que son, bueno, Renegada, fusionada con Lince, el Cucurucho fusionado con Bananín, Omega fusionado con Ragnarok. Esas skins valen la pena. Entonces, pues bueno, vamos a esperar a que cargue y a poder jugar nuestras partiditas. Y déjenme decirles que en la aplicación donde se guardan tus archivos de juego, yo pude ganar mi victoria. Solo que no se guardó ese archivo, por desgracia, trágicamente. Y pues yo sí quería subir la victoria, pero créanme, lo pude, pude ganar. Pero no se guardó. Entonces, si puedo llegar a rescatar ese archivo, puede que haga un video de mi primera victoria. Porque este video, si va a ser así como, ah, reaccionando a la nueva temporada OG de Fortnite. Y bueno, no me carga el control, voy a tener que cambiar mis pilas. Y ahí está, ya. Ya, ya, ya. Y bueno, mi equipo está lejos, eh. Mi equipo está algo lejos. Entonces, pues, yo creo que si no tenemos que, que tengo que planear bien la situación. Pero vean nada más el mapa del capítulo 1, temporada 5. Vaya, vaya, yo hasta recuerdo que capítulo 1, 2, y creo que el 3, tenía forma de Among Us. Yo recuerdo, señores, pero, uy, uy, uy. Yo creo, si nos eliminan esta partida, nos vamos a ir sí o sí a mínimo a pisos picados. A Val Sabotín, a Val Sabotín, a Señorío de la Sal, no sé, a esas, a esas ubicaciones tan legendarias del juego. Vamos a ir. Pero, no, vean, aquí solía caer de OG, aquí solía caer. Recuerdo que siempre caí en la punta, agarraba el cofre. Y, pues, ahí yo, yo aquí empezaba a lutear y de ahí me iba a esa ubicación de allá a Salpiconero. ¿A qué? Le cambiaron el nombre, ¿no? A Salpiconeros. Ahí me solía ir siempre y siempre. Mínimo salía ahí con 4 o 5 kills. Pero, bueno, vean, escudo grande. Y, bueno, por lo menos sí me acuerdo de cómo poner la rampa y todo. Vean, este subfusil regresó por fin. Creo que, creo, inclusive que se puede encontrar la P90. Ese subfusil como me gustaba. Señores, ¿desde cuándo quitaron el subfusil de tambor? ¿Ya la partida desde esta temporada? Es que no me acuerdo, ¿eh? Nos ponemos escudos grandes, tenemos dos, podemos ir a full, a full. Pero, a ver, mi equipo está algo lejos. Me preocupa. Si hay gente, no puedo llegar a salir con vida. Y yo mínimo, uy, 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 ¿eh? ¿Qué acabo de decir? Creo que son bots, ¿eh? Pero vamos, vamos, vamos. Ay, Dios, hasta los bots saben construir. Modo train card, modo Nude Gaffrey. Y, bueno, aquí hay un bot. Sí, son botsitos, ¿no? Pero, de igual manera, botsitos o no, creo que sí saben construir, ¿eh? Y, bueno, vamos a ver. ¿Y qué les acabo de decir? Los bots, aunque sean bots, saben construir. Y ya se me acabó el material, que desgracia. Lo bueno es que todavía estoy parkouré. Vamos, vamos, vamos. No, no, no. Ahí está. Ahí está. Creo que nada más eran los únicos, ¿eh? Creo que nada más eran los únicos. También en su fusil silenciado regresó. Y también, algo de lo que les quiero comentar, es que los gráficos, es una fusión de gráficos del capítulo 1 con el capítulo 4. El motor gráfico sigue siendo el mismo, pero es una combinación de gráficos de capítulo 1 y capítulo 4. Se ve un poquito raro, pero se ve bonito, combinando esos gráficos de cómo Fortnite era más o menos caricaturesco, a pasar un poquito ya más serio, ¿no? Digo, Fortnite es para niños, ¿no? Pero de un poco túnel, túnel, pasó a un poco ya más serio, ¿no? Para todas las edades. Y bueno, vámonos a todas. Bueno, vámonos con nuestros compañeros, porque sí, sí soy capaz de que me eliminen. Y bueno, creo y que regresó, no creo. Es más, estoy segurísimo de que regresó el carrito, el carrito de compras y el carro de golf. Esos vehículos eran los primeros. Bueno, el carrito de compras fue el primero. Entonces, pues bueno, vamos a ver si podemos encontrar, no sé, la táctica o la escopeta pesada. Creo que está la escopeta pesada. Y bueno, la pump en azul. Y vean que nos acaba de salir el god arbusto. Y bueno, creo que nos lo vamos a poner. Y hay disparos. Yo quiero ir sí o sí a los disparos. Mi equipo puede esperar, mi equipo puede venir. Yo no, mientras voy a ir a la acción. Porque quiero que este video, tal vez no haya victoria por ahora. Que sí hubo victoria, ¿no? Pero no se guardó la victoria. Pero mínimo, quiero atacar con todo. Y bueno, algo que me estoy dando cuenta es que la pistolita esta, antes era semi-automática. Pero ahora es automática. Eso me sorprende. Y pues bueno, ahí hay gente. Y este, sí son bots. Ya los vi como caminan. Y vamos a ver. Creo que el arbusto te defendía desde la primera bala, ¿verdad? Vamos. Vamos, vamos. Uy, me acuerdo de la doble pump. Eso. Uy, ahorita que hice este combo con táctica y escopeta corredera. Llegó a la mente la doble pump. Ahorita, si puedo. Si puedo, la puedo llegar a probar, ¿eh? Pero vean, ya mi equipo llegó conmigo. No era necesario ir. Pero vamos. Ahí está. ¿Qué les digo? Ya de estas rachas, bueno, eran botsitos, ¿no? Pero ya me hice mínimo unas cinco kills, ¿no? Las dos que hicimos anteriormente y estas tres, ¿no? Solo tenemos que ir a rematar. Y, ¿dónde están? Ahí está. Vamos. Y, no, no, no. Bueno, el rifle de asalto también está aquí. De vuelta. Armas que habíamos perdido desde el evento del colisionador han regresado. Vean, el lanzagranadas era god. Bueno, el lanzagranadas lo habíamos tenido con una pequeña modificación, pero aún así está. Y vamos, que se lo robó mi compa. No. Ah, rayos. Muy tarde. Pero lo que viene siendo el rifle de asalto, la escopeta corredera y la táctica se habían ido desde... Uy. Desde, no recuerdo cuándo. Creo que desde antes del evento del colisionador, si no me equivoco. Desde ahí ya este Fortnite olvidó estas armas. Y, bueno, ahora que recuerdo, y ahorita que estoy viendo el inventario, no tenemos el oro. Significa que las máquinas expendedoras se van a usar con material. Ahorita si me encuentro, si me llego a encontrar una... Es que... Es que, Dios mío. Ya no vamos a implementar el oro. Va a ser como antes, con el material. Y, bueno, creo que hay gente. Ahorita voy, pero en lo mientras vamos a lutear por aquí. Y, algo que sí no cambió. Los materiales, el máximo, siguen siendo los 500. Ya no son los 999. Pero, bueno, hay gente. Acá tengo que ir rápido. Vamos, vamos. No me quiero perder la acción, eh. Bueno, ya tenemos apenas ciertas ubicaciones desbloqueadas, eh. Denme chance. Para los que apenas están jugando el capítulo 1, van a descubrir nuevas ubicaciones. Pero, para los que somos OG como nosotros. Vean el carrito de compras. Bueno, ahora sí. Para los que somos OG como yo. Vamos a volver a descubrir estas ubicaciones. Vamos a desenterrarlas, por así decirlo. No, vean el carrito de compras. El segundo, sí, ¿no? Creo que fue el segundo vehículo que implementaron. Faltan, obviamente, los aviones, los bolonchos, los brutos. Que esos eran el diablo en persona. Pero, a mí me gustaban los brutos, eh. La verdad eran destructivos. Pero, cuando los usaban en tu contra, eran destructivos. Y mejor te salías automáticamente o confrontabas las consecuencias. Sí, no, no. Estoy bien tonto. Bueno, creo que lo podemos levantar, sí. Y bueno. Ah, pero conduzcanle. A ver, ahorita que lo pienso, no tengo un baile OG aparte por el default. No, déjame buscar, no, es que no tengo, eh. O sea, créanme que yo sí empecé a jugar desde el capítulo 1. Pero nací, o sea, estaba chico, ¿no? Tenía 6 años como máximo. Tenía 6 años, ¿no? Pero es que, créanme que yo por ese entonces, una, no implementaba el dinero. Dos, estaba bien chico. Y tres, era niño. Entonces, no tengo evidencia como tal que era OG. Pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Yo sí jugué el capítulo 1. Y pues bueno. Ah, miren, escudo grande, lo vamos a tomar ahorita. Y pues bueno. Ya, o sea, quedan, ¿cuántos quedan? 28. Bueno, 24. De esos 24, vean que... Es que aquí ya se está armando, eh. Les iba a decir que de esos 24 mínimos ya iban a llegar los 24. Nos iban a aplicar la técnica del sándwich. Ay, ay, ay. Ah, cómo me atreves, eh. No, no, no. No, 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 no. ¡Córrele! No, 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 ahí viene, ahí viene, ahí viene, eh. Me va a perseguir. Ay, ¿dónde está? Uy, no, eh. De puro milagro, no me... No me rusheó, eh. No, ya se están cargando a mi equipo, no. No, 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 ¿cómo así? No, uy. A ver, vete acá. Uy, qué buen tiraco. Vete. Vamos. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Trípate, no! Ay, Dios. No lo veo, eh. Si están acá abajo, les lanzo lanzagranadas, eh. ¿Y dónde están? Aquí están, aquí están. ¡No, no! Ah, no lo vi, rayos. No lo vi, yo pensé que estaban abajo. ¡Ah! No, 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 ya. Ay, a ver, espérame. A esta chavo, ve. Ni siquiera me puede hacer, aunque esté todo tirado. Ah, bueno, ya. Bueno, ya eliminaron a todo mi equipo. Solo queda uno en pie, eh. Pero creo que sí la puede llegar a hacer, eh. Creo que sí. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. Sí se puede. Ah, ¿qué creen, amigos? Lamento ese corte, esa interrupción. Lo lamento. Pero déjenme decirles que todo acabó mal. Después de ahí, ya nos eliminaron. ¿Qué quieren que les diga? Nos eliminaron. Nos hicieron papilla. Me enojé. Le corté. Y pues ya, ¿para qué les digo? Empecé a grabar esta partida. Y sí, pues ya después, desde que... Pues nuestro compañero iba a curar a revivir al deriva. Que pues... Ya ahí nos eliminaron, ¿no? Pero vamos a caer en una de las ubic... Vean, balsa botín, no me acordaba. Pero vamos a caer en pisos picados donde todo macho, todo hombre solía caer aquí. Recordaba aquí los gameplays de solo armas doradas, todo eso. Pero vean, qué bonito. Qué bonito. Y bueno... Ah, y el campanario, Dios. A mí, yo que me acuerde, me solía llamar al campanario. Vamos a ver, a primera eliminación. Y yo que me acuerde, me solían llamar al campanario. Porque siempre caía en el campanario de pisos picados. Y en el campanario de campo calihigne. Ahí eran mis ubicaciones preferidas. Esos dos campanarios. Y bueno, su fusil. Y vean el gancho también. El gancho también está aquí. Sistema de movilidad. Y bueno, también el de ráfaga, ¿eh? No me acordaba del de ráfaga. Pero bueno. Vamos a ver otra vez el god arbusto. Todo este te servía muy bien para rushear ahí escondidas. Y pues bueno, ¿qué les puedo decir, señores? Pisos picados es una ubicación legendaria. Lo que viene siendo Balsa Botín, Parque Placentero y Pisos Picados. Esas tres, en mi opinión, son ubicaciones legendarias. Y no, acabo de recordar que aquí. Esta ubicación era la que más me gustaba. Porque aquí. Recuerdo que aquí eran los gameplays de Lolito. Aquí había unas trampas de vez en cuando. No, la nostalgia, señores. La nostalgia. Aquí había siempre trampas, ¿eh? Yo que recuerdo. Y vean, aquí vienen sujetos, ¿eh? Y bueno. Uh, vean. La escopeta. La escopeta pesada está aquí, ¿eh? A ver, me la voy a llevar. No es muy, este, segura. Pero a ver. Y bueno, a ver. Vamos a probar su poder. ¡Oh, Dios mío! 160. 160 a la cabeza. La escopeta pesada. Sí tiene buen potencial. Eso sí. Si la sabes usar y tienes muy buena puntería. Y bueno, vean otra vez el carrito de golf. No he encontrado el carrito de compras, ¿eh? Si encontramos el carrito de compras. Ay, este ya me distrajo. Y... Ay. No quería poner eso. Vamos. Ahí está. Como decía. Si encuentro en esta partida el carrito de compras de puro milagro. Puede. Bueno, no. Si... Olviden lo que estoy diciendo. Si encuentro el carrito de compras en esta partida, se tienen que suscribir. ¿Por qué? Pues, si son nuevos en el canal, suscríbanse, ¿no? Entonces, si encontramos un carrito de golf en esta partida. Ah, está eliminado. Si encontramos un carrito de golf en esta partida, suscríbanse. Ok. ¿Aceptan el trato? Órale. Aceptan el trato. Y pues, bueno. Vamos a farmear aquí material. ¿Qué? Algo malo de con construcciones que tienes que farmear material con todo. Pero bueno, yo creo que ya no hay más gente aquí. Cuatro kilenclas. Creo que salimos victoriosos de pisos picados. Entonces, pisos picados es nuestro. Y bueno. Este... Ah, y aquí recuerdo que había un cofre en medio. Sí, aquí está. Sí. Y... Oh, la táctica, señores. La azul. Uy, recuerdo que estaba la táctica morada. Que era God. O sea, la táctica morada del capítulo 1. Esta, si la traías junto con las cardes, entonces... Era una victoria asegurada para ti. Pero bueno, vamos a subir por aquí. Y vean un baloncito de fútbol. ¡Ja, qué bonito! Pero no hay gente por aquí de momento, ¿eh? Como que sospecho, ¿eh? Porque de los 71 que quedan... Puede que de todos esos... Se acumulen todos en una zona... En una sola área. Se venga... Pues el apocalipsis nos hagan la técnica del sándwich. Y podamos... Valer. Pero bueno... Tenemos el gancho. Tiene 20 usos. Yo ya usé 5. Bueno, 6. Pero yo que recuerdo el gancho, ¿cuántos usos tenía? Tenía 15, ¿no? Tenía 15. Le implementaron otros 5. Pero bueno... Ah, señores. Nos tenemos que ir sí o sí a Balsabotín. Tenemos que ir sí o sí. Porque ahí es uno de los lugares más emblemáticos. ¿Por qué? Porque ahí Kevin el Cubo fue. Y fue cuando hizo el agua... Por así decirlo, tóxica. Entonces Balsabotín es legendario. Entonces vamos a ver aquí que sale. Ráfaga. Mira, escudo grande me sirve. Nos lo tomamos. Iremos a full de vida. ¿Y a poco mis compañeros van volando? Ah, no. Yo pensé que iban volando. Pero no, señores. Es que... Como digo, el motor gráfico es una combinación en cuanto al tema de capítulo 1 y capítulo 4. Y bueno, vamos aquí. ¡No puede ser! ¡No, no, no! No se puede nadar como antes. Se puede construir, déjenme ver. Y sí se puede construir. Para los que eran OG, como yo, antes no se podía nadar. Entonces significa que el nado está desactivado. Y uno, no podías construir aquí en el agua. Pero ahora sí se puede construir. Entonces, si te agarraban aquí en campo abierto. Si estabas así como yo ahorita. Pues literalmente eras una... Una kill fácil. Pero bueno, entonces... Algo que ya me acabo de enterar. Es que el nado está desactivado. Y pues bueno, ahora Fortnite simplemente estas tirolinas. Para que si juegas sin construcción sea un poco más fácil desplazarte. Y no estés ahí caminando en el agua todo tieso, ¿no? Pero vean amigos, balsa botín. Si no me equivoco, esta era la isla flotante, ¿no? Que aparecía en ciertas zonas de las anteriores temporadas. Creo que sí. Hasta la bautizaron como una isla de Lutpi. Si no me equivoco. Pero bueno. Este sí ya le agregaron las tirolesas. Pero bueno, balsa botín. Lugar emblemático de Fortnite. Ya quiero encontrar gente, ¿eh? Porque nada más no hay. Y bueno, nos vamos a ir por acá. Y no, vean el carrito de compras. No puede ser. Amigos, lo encontramos. Se tienen que suscribir a mi canal. Pero vean. Lo encontramos. El carrito de compras. Dios mío. El primer vehículo del juego, señores. ¿Cómo se hacía esto? Le arrancabas, le dabas impulso así, ¿no? Creo que le dabas impulso con B, ¿no? Impulso con B. Es correr con... Ah, sí, ok. No. Oh, y te sigue haciendo daño, ¿eh? Como antes. Y vean, aquí hay dos. Había dos. Wow. Entonces, como encontramos el carrito de compras. Se tienen que suscribir, ¿eh? Ese era el reto. Entonces, acercaron el trato. Sí. Entonces, se tienen que suscribir. Si están suscritos, denle like. Y comenten a este video. Pero bueno. Ahora que recuerdo, recuerdo. Que hasta en el capítulo 1. Ahí estaban teorizando las teorías. Con Spider-Man, con Iron Man, con Dragon Ball. Y todo eso. Y años después, salieron. Y quién iba a imaginar que el capítulo 1 ya estaría Spider-Man aquí. Por ejemplo, ahorita está Spider-Man. Quién iba a imaginar eso. Y bueno. Vamos a conducir por segunda vez el carrito de compras. Tenemos cuatro quilenclas de momento. Pero bueno. Sí se puede pitar todavía. Eso me agrada. Y bueno. Yo que me acuerdo que cuando derrapaba. Y ahí conducía el carrito de compras. Me sentía Dominic Toretto. Y cantaba canciones de rápido y furioso. Bueno. Para mí yo de 6, 7 años. Era un sueño. Pero creo. Y que hay gente aquí. Si hay gente aquí. Pues con todo. Disparo por aquí. Quilencla por acá. Pim pam pim pam. Y pum. Bueno. Ahora que recuerdo. Aquí hay gente. Aquí hay gente. Vamos. Con la táctica. Va a ser mejor con la táctica. No, 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 no. Uy. Estuvo cerca. Uy, uy, uy. Vamos. Uy. Una máquina expendedora. ¿Qué les dije? Vamos a eliminar a este tipo. Ah, mi putería. Bueno. Aquí hay uno. Aquí hay uno. Esto todavía queda. Vamos. Ah, qué cobarde se fue. Bueno, amigos. Ya me queda poquito tiempo de grabación. Porque como. Bueno. Yo tengo este sistema. Que nada más cada 10 minutos. Es lo que dura cada clip. Entonces. Pues bueno. Esto ya es lo último. Así es. Lo último. Pero ya reaccionamos. Bueno. Ya vimos el pase de batalla. Vimos lo nuevo. Vean las boogies. Reaccionamos. A casi, casi. Que todo lo. Lo antiguo. Más bien. Lo antiguo. Ciertas ubicaciones. Pude ir a las ubicaciones. Más emblemáticas del juego. Antiguas armas. Descubrimos todo. Si quieren. Si puedo recuperar el clip. De mi victoria. Pues. Aquí. Yo les digo. ¿No? Pero bueno. Ya queda poquito tiempo de grabación. Pero pues. Si puedo recuperar. Ese clip. Este clip. Pues. Yo. Con mucho gusto. Lo subo. Ya cuando sea la temporada 6. Este 9. De este 9. De este mes. Yo estaré subiendo gameplay. Porque mínimo. Con cada temporada 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a estar subiendo gameplay. Como máximo. Para recordar. Esos tiempos emblemáticos. Adiós amigos y amigas. No olviden. Suscribirse. Y compartir. Muchas gracias amigos y amigas. Me ayudarían bastante. Ahora sí. Adiós. 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 Adiós.